Y dar la bienvenida al doctor Pedro Lorca, él es hipimedólogo, pediatra y director de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Hernán Enrique y también académico de nuestra universidad. Doctor, un agrado en saludarlo, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, doctor, sin duda que en el mundo algo ha ocurrido y estuvimos dos años con esta pandemia que nadie la esperaba y de pronto nos tiene a todos confinados. Afortunadamente, día a día estamos dando la lucha y hemos estado avanzando con la vacuna y con diversas medidas establecidas para proteger nuestra salud. Y ahora se descubre esta hepatitis misteriosa que han calificado los médicos y los investigadores a nivel mundial y que, desgraciadamente, ha llegado también a nuestro país. Como una forma de poder informarnos de esto, doctor, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas que deberíamos estar atentos en caso de la presencia en nuestros niños particularmente? Bueno, lo primero que hay que decir es que la epidemia de SARS-CoV-2 o de coronavirus que nos ha tenido ocupados estos dos últimos años ha provocado que estemos mucho más atentos a la aparición de infecciones en el mundo. Recién acabamos de escribir, de recibir la notificación de que existe una infección tipo de influenza transmitida por las aves en China. Ah, sí, claro. Esto siempre se ha notificado y estas alertas de enfermedades virales siempre se han presentado. Yo creo que el fenómeno que está ocurriendo actualmente no es que existan más infecciones o que hayan aparecido cosas muy nuevas, sino que estas alertas tienen mayor importancia porque uno está mucho más atento en este sentido. Las infecciones por COVID nos han hecho detener o dirigir la mirada hacia estas alertas y darle mucha más importancia de la que pueden tener. Son importantes, por supuesto, pero el impacto que nosotros estamos recibiendo actualmente creo que está aumentado por esta sensibilidad que nos ha provocado estos dos años de pandemia en los cuales hemos estado conectados. Doctor, perdón, quiero un poco ir al fondo de este tema y poder conocer si es que la variación de la hepatitis, que es como se conoce normalmente, ha sido a tal extremo que se hable de esta misteriosa hepatitis infantil. ¿Qué antecedentes tiene usted? Mira, hay los antecedentes que en Europa, especialmente en Inglaterra, empezaron a aparecer casos de hepatitis, alrededor de 70 casos, se describieron en los cuales no pudieron identificar bien el origen de esta hepatitis y por lo tanto se levantó una alerta al respecto de empezar a notificar estas hepatitis que iban surgiendo. Esto todavía no está totalmente resuelto, son casos que se están estudiando, pueden estar relacionados con algún otro tipo de virus que no sean los virus de hepatitis y se postula de que pudieran estar asociados a un adenovirus, pero a mi entender, de lo que sabemos hasta el momento, es que todavía los casos no están resueltos y en Chile creo que todavía, si bien hay sospechas de algunos casos, todavía hay que esperar los informes del Ministerio de Salud a través de su Subsecretaría de Salud Pública y las serenías asociadas para poder decir si es que aquí en Chile tenemos esta calidad de hepatitis misteriosa que no sabemos de dónde viene. Claro, decir que entendemos que en nuestra ciudad, en el Hospital Hernán Enríquez, habría un caso de este tipo y digo habría porque cae en lo que usted mismo me está planteando. Esto tiene que confirmarse y es un tema ahí de investigación y que lo van a resolver evidentemente desde la Subsecretaría de Salud. Doctor, mire mi ignorancia frente al tema, no tenía idea que la hepatitis era viral. Sí, la hepatitis es una enfermedad común, es una enfermedad infecciosa y está causada principalmente por virus. puede estar asociada a algunos tóxicos también, pero la hepatitis de la cual nosotros estamos hablando es la que está asociada a virus. La más frecuente es la hepatitis A y la hepatitis A es una hepatitis causada por el virus A de la hepatitis y que está asociada al ambiente, a la higiene, ya que su principal vía de contaminación es a través de la ingesta de comidas mal lavadas o del mal saneamiento del agua, con mala higiene, mal saneamiento ambiental. El virus, la hepatitis A se transmite a través de esa vía y causa una inflamación en el hígado, tal como dice el cuadrito y está asociado a malestar general y a la aparición de coloración amarilla de la piel, coloración cargada o muy amarilla de la orina y de posiciones no coloreadas o casi blancas. Doctor, usted me hablaba de hepatitis A, entiendo que hay B, C, hay varias partes de los adhesores asociadas y que precisamente se hable de misteriosa porque hasta el momento quienes han detectado la presencia de esta hepatitis no la pueden encuadrar en ninguna de estas letras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todas estas es más complicada? ¿La A, la B, la C? La más frecuente es la A, ¿ya? Y la A es la que está asociada y la cual nosotros como país estamos siendo vacunados para la hepatitis A. Hay hepatitis A, la B que está asociada a las transfusiones de sangre, la C que también está asociada a las transfusiones de sangre, la D que está asociada a la hepatitis B y hay una hepatitis E también que es más o menos similar a la hepatitis A. Cuando una hepatitis no se asocia con este tipo de virus, ¿ya? Y no hay otra causa conocida que la esté causando y que sea claramente infecciosa, ¿ya? Ahora, se habla de una hepatitis que no califica ni cuadra con estos tipos de virus, A, B, C, D y E y por eso se está hablando de esta hepatitis misteriosa que hay que evaluar cuál es el virus o el elemento que está haciendo que surja este cuadro. Doctor, se habla de que aquí se tiene que, en algunos cuadros ya complicado, recibir trasplante del hígado. ¿Esa es en definitiva la solución a un cuadro ya grave de hepatitis? La hepatitis A y la E generalmente son hepatitis de muy alta frecuencia. Cuando ocurren brotes ocurren en muchas personas. Ahora, algunas de esas personas evolucionan con un cuadro más grave, cuyo tratamiento definitivo, ¿cierto?, podría ser el trasplante del hígado si es que la gravedad así lo amerita. No es que sea un tratamiento frecuente, son evoluciones que pueden pasar, que pueden ocurrir, que pueden dar una hepática fulminante y que requieran este tipo de tratamiento. Ahora, dada la magnitud de las infecciones en el mundo de la hepatitis A, el tratamiento de trasplante no es el más frecuente. Perfecto. Doctor, algunos seguidores ya nos están consultando. Me dice, Eugenio Carinao, ¿esa hepatitis se puede transmitir a los adultos? ¿Puede mutar el virus a más reciente? ¿Tienen vacuna para eso? ¿Nos consulta? ¿Está hablando de esta hepatitis misteriosa? Mientras no se resuelva en forma definitiva cuál es el origen de la hepatitis, si es que qué tipo de virus lo está causando y cuál es el elemento específico, es poco responsable decir que hay de cómo prevenirlo. Y si es que hay vacunas o si se pueden producir vacunas al respecto. Perfecto. Hay que esperar todavía para ver cuáles son las investigaciones que se están produciendo, cuál es el resultado de esta investigación. Claro. Y me consultan por el caso de Temuco. Entiendo que también está ahí en observación para definir finalmente de qué se trata la situación que está afectando a un paciente en el hospital Hernán Enríquez. Claro. En estos casos, lo que hay que esperar es la resolución del ministerio en realidad. Y en este caso en Temuco, la Ceremia es la encargada de decir si este cuadro clínico que tiene un paciente en Temuco corresponde a la descripción de los casos que están descritos en el extranjero. Así que también sería responsable si yo afirmara que este caso es el típico de esta hepatitis infecciosa. O sea, tengo entendido que todavía hay estudios que hay que realizar y probablemente, si es que este caso corresponde a este tipo de hepatitis, se va a dar una información oficial al respecto. Correcto. Doctor, lo último, y con esto cerramos. Me dicen, doctor, ¿qué información maneja usted por la gripe avial o H3N8 de un contagio infantil en China? Y si pasa en China, ¿puede llegar a Chile? ¿Cuáles serían los vectores transmisibles, como evitar contagiarse? ¿Qué sabe de eso usted, doctor? Doctor, bueno, esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que yo hablaba al comienzo de esta alerta con respecto a este tipo de virus que nos causan impacto y este impacto nos produce preocupación, ¿no?, secundario a todo lo que ha pasado por la pandemia. En general, los virus de influenza pueden atacar a los humanos y también a los animales. En los animales hay distintos tipos de virus de influenza y estos virus de influenza pueden mutar. Ahora, en general, la influenza que se produce en los animales no se contagia en forma frecuente a los humanos. Ya. Y cuando se contagia a los humanos, existen dos posibilidades. Una, que sea como autolimitado, o sea, que contagie a una persona y que este virus no sea capaz de replicarse y transmitirse a otras personas. Y la segunda posibilidad es que este virus mute, ¿no es cierto?, y produzca la posibilidad de transmisión. Por lo tanto, el alerta que está en la actualidad es acerca de que hay un virus que se adquirió del H3, ¿no es cierto?, de un origen aviar, ¿ya? Pero no está comprobado que ese virus se reproduzca y esa persona que tiene ese virus sea capaz de infectar a otros, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, el alerta es solamente que hay una persona infectada y que se nos va a decir en el futuro si es que este virus se logró introducir en esta persona, reproducir e infectar a otros. Perfecto. Que es un segundo paso. Doctor, se nos quedó congelado. Bueno, solo por curiosidad, los animales y las aves pueden transmitir una enfermedad a los humanos. ¿Los humanos podemos infectar a los animales o a las aves? En algunas circunstancias, sí. Ah, mire, perfecto. Doctor, muchas gracias por este completo informe, análisis, comentario y estamos en contacto, ¿ah? Gusto de saludarlos. Muy bien, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.